¡Gracias! 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 ¡Viva la Virgen de los Dolores! ¡Viva! ¡La Reina de la Plata! ¡Viva! ¡Gracias con el Santo! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de los Dolores! ¡Viva! ¡Se pone la cuesta, no bebes los cabajos! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de los Dolores! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de los Dolores! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de los Dolores! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Ya! ¡Es como me lo trae! ¡Ya lo ganaste!